Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo me les va? Quiero darles la bienvenida a nombre de Inglés Corporativo a nuestra nueva videoconferencia. Cuéntenme, ¿cómo estamos con la plataforma? ¿Cómo nos ha ido? Pues he avanzado hasta la lección 3. Muy bien. Empezando. Hola, felicito. ¿Y cómo estamos con el porcentaje? Cuéntenme. En el porcentaje, los dos primeros, o sea, bien, ¿verdad? Somos los dos. 92 y 96, si no me recuerdo. Muy bien. Sí, muy bien. Y pues ahorita me quedé en la práctica del tercero, justo ahí. Ah, muy bien. Bueno, la felicito y la animo a que sigamos, ¿verdad? Vamos a ver, José Ramos, qué nos cuenta, cómo va con la plataforma. ¿No nos escucha? ¿Será? ¿Gabriel? Hola, Coach. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Día de novembro. Muy bien, muy bien. Fíjese que ya estoy terminando la sección 2. Muy bien, lo felicito. ¿Cómo vamos con el porcentaje, Gabriel? Pues fíjese que el primero, este, el primero, como le dije, llegué al 100%. Sí. Y ahorita, pues, ya llevo un 70%, pero me pones terminarlo. Bien, nos faltan algunos ejercicios, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Bueno, lo animo a que sigamos, ¿verdad? Gracias. Vamos a ver, gracias a usted. Cecilia, ¿cómo estamos, Cecilia, con la plataforma? Buenas noches. Buenas noches. Bien, teacher. Gracias a Dios, ya estamos con 3.4. Ya estoy en ejercicio. Sí, sí, las negaciones. Ok, ¿en cuál ejercicio está, perdón? 3.4. 3.4, la felicito. ¿Y cómo vamos con el porcentaje? Cuéntenme. 1 y 2, 100, teacher. Muy bien, Cecilia. La felicito. Y en el 3, pues, estamos ahí alimentando. Sí, así es. ¿Verdad? Ahí nos hemos quedado. Muy bien. Marvin, ¿cómo estamos, Marvin? ¿Nos escucha, Marvin? Sí, voy a dejar que te vas a seguir con el panel. No nos escucha, tal vez. ¿Verdad? Vamos a ver. Tiene el micrófono en silencio, Marvin. Sí, pero vamos a ver. Sí, no lo ha activado el micrófono. No lo ha activado. Varios aparece con el micrófono. Sí, sí, sí. Vamos a ver. ¿Florita? ¡Ah, aquí está Marvin! Marvin, ¿qué tal? ¿Cómo está la plataforma? Pues, un poquito ahí atrasadito porque he tenido problemas con el internet. ¿Cómo no? ¿Y por qué ejercicio va, Marvin? Si no me equivoco, el 2.9, parece. Ah, muy bien. ¿Y con qué porcentaje terminó la sección 1? La 1 al 100%. Muy bien, lo felicito. De igual manera vamos en el 2, me imagino. Sí, ahí tengo un poco de problemas por la internet, que está bien mal en la red. Entiendo. Más que todo en digital. Ok, entiendo. Bueno, entonces vamos a tratar de avanzar lo más posible, ¿verdad? Vamos a ver. Nelson, ¿hemos podido avanzar? Más de lo que nos comentaba. Permítame, Nelson. Permítame que no la escuchamos. A ver, coméntenos. Sí, me he quedado en la prueba del 2 días. Muy bien, muy bien. No la he podido pasar ya dos veces. Ah, ok. No la he podido pasarlo. Hay algo que no logro captar. Ok, ¿quiere que lo veamos en este momento aquí juntos? Bueno. Sí, ¿verdad? Ok, vámonos entonces. Y si alguien más tiene otro ejercicio en la plataforma, aquí estamos ya. Me dice que es el número 2-10. 2-10. Vamos entonces. Vamos a ver qué pasa acá. Miren. Check. Ok. Está cargando. Ya en este momento vamos a tener el ejercicio. Ok. Ok, vamos a ver. Instructions. Look at the pictures and input the correct answer in blank. Then listen and check your answer. Muy bien. Vamos a ver entonces. Tenemos acá. Este es el ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ampliar un poco la imagen. Y vamos a ver acá. Miren. The books are. The books are. ¿Me ayudan? In the book bag. In the backpack. In the. In the backpack. In the book bag. Ok. Mire, aquí tenemos ya el punto, entonces yo no pongo punto, ¿verdad? Otra cosa importante. Como, como esto, a ver, esto es parte de la oración de arriba. Entonces, in inicia con minúscula, porque es continuación. Solamente que fuera inicio de oración, vamos con mayúscula. A, in the book bag. Ok. Vamos a ver. Siguiente. The DVD player is. The DVD player here is. Next to. Next to. Next to. Next to. To a. The television. A television. The television. Televisión. The TV. Ok. Vamos entonces. De igual manera. No pongo el punto porque ya está acá e inicio con minúscula, porque es continuación de la oración, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta aquí Nelson? Yes. Yes. Sí, pero así lo he puesto yo. Ok. Y le dice que no. Va, ya vamos a verificar. Dígame. Tengo un espacio, a lo mejor. Esta oración de TV, en el audio dice television. Television, va. Porque si vi que entonces no lo tomaba, lo saca como rojo. Ok. Ah, entonces se pone la palabra completa. Va, vamos a ver. Vamos a probar entonces. Gracias. Sí, gracias. Vamos a ver. The map is. Under. The map is. Under newspaper. Under the newspaper. Under the newspaper. Sin punto, ¿verdad? Porque ya está aquí el punto. Ok. E iniciamos con minúscula. Muy bien. Bye. The chair is. Behind. 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 Sí, ¿verdad? Miren, está atrás. No, detrás del escritorio. Sí, sí, sí. Muy bien. Behind the desk. Y de igual manera, no ponemos punto porque ya el punto está acá, ¿verdad? Vamos entonces. The wallet is. Veamos dónde está. The wallet is. On the purse. On the purse. On the purse. Sin punto e iniciamos con minúscula. Vamos a ver. The cell phone is. In from. On. On or in front. In from. In from. In from. In from. The address book. The address book. Así. Ok. Vamos a ver. Le recuerdo address book doble D y doble S. Ah, sí. Ajá. Sin punto porque aquí está el punto. Y iniciamos con minúscula porque es continuación. Vamos a ver entonces. Let's check. Vamos a ver acá. No, sí. Tenemos en la otra pantalla el audio. Lo reproducimos y nos regresamos acá. Complete these sentences. Then listen and check your answers. Ok. 1 The books are in the book bag. Ok. 2 The DVD player is next to the television. Ok. 3 The map is under the newspaper. Ok. 4 The chair is behind the desk. Muy bien. 5 The wallet is on the purse. 6 The cell phone is in front of the address book. Very good. Sí, escuchamos, ¿verdad? Y pudimos comparar. Vamos a ver. Enviar. Very good. Very good. Los felicito. Porque ustedes me dictaron a mí. Yo no hice nada. Más que dictar. Ok. Los felicito. Miren, muy bien. Pero sí, Nelson, nos dimos cuenta que hay que tener como el cuidado con los detalles, ¿verdad? No se pone punto al final. Punto o mayúscula. Se inicia con minúscula. Aquí no tiene que haber un espacio antes, ¿verdad? Y vamos así. ¿Estamos bien, Nelson? Eso era. Ok. Muy bien. Thank you. Me alegra mucho. Hay alguien más que quiera que vayamos a otro ejercicio acá en la plataforma. A ver, ¿alguien más que tenga algún detalle que quiera verificar en la plataforma? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Yes. Yes. Ok. Muy bien. Vamos entonces. Volvemos. Vamos a ver. Se recuerda ver un ejercicio porque usted me dice y nos venimos, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces. Continuamos. ¿Qué estábamos practicando ayer? Cuéntenme. This. This. Ok. This. That. This. Those. Very good. Y después nos fuimos con oraciones afirmativas con el verbo subir, ¿cierto? Mm-hmm. Yes. Yes. Very good. Vamos a ver. No voy a ampliar porque vamos a hacer unas modificaciones aquí. Tenemos entonces las oraciones afirmativas. Y ayer decíamos, I am very happy. Let's repeat. I am very happy. Susana is a tall girl. Susana is a tall girl. The dogs are brown. The dogs are brown. The dogs are brown. The dogs are brown. Tom and Mike are friends. Tom and Mike are friends. My mother is a teacher. My mother is a teacher. The dog is in the hospital. 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 María es mi hermosa. La estudiantes están en la clases. La estudiantes están en la clases. Los libros están en la bolsa. Las chicas están en la bolsa. Las chicas están en la supermercadena. Mi papel es azul. Mi padre es un músico. Otra vez la palabrita, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Estas son oraciones activas. Vamos a ver ahora. Vamos a trabajar con oraciones negativas. ¿Y qué decíamos que hacemos cuando tenemos una oración negativa? Vamos y agregamos al verbo to be. No. No. Muy bien. No. I am not very happy. Y teníamos otra forma, ¿verdad? En este caso, la única conversión probable es I'm not. I'm not. No. I'm not. Muy bien. Vamos a ver acá. Susana is... Is not. Is not. No. A tall girl. A tall girl. Y aquí sí teníamos la otra opción, ¿verdad? Is it. Is not. Is not. Que el apóstrofe usted lo ubica en el espacio donde hace falta una letra. En el caso, hace falta la letra O. En este espacio va el apóstrofe. Acá en la primera oración, la que falta es la letra A. En este espacio va el apóstrofe. ¿Ok? Tenemos ese cuidado. Muy bien. Vamos. Number three. The dogs... Are not. Are not brown. Y entonces decimos... Aren't. Aren't. Aren't brown. Aren't. The dogs aren't brown. Very good. Tom and Mike... The dogs are not... Are not friends. Are not friends. ¿Cómo sería Are not? Aren't. 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 Muy bien. Muy bien. A ver, ya no la voy a seguir haciendo porque ustedes lo van a hacer. Ok. A ver, tomamos esta imagen solamente para que tengan arriba los ejemplos que hicimos juntos. ¿Verdad? Mírenme, la están manchando de azul. Ok. ¿Tenemos ya la imagen? Sí. Ok. Sí, sí, sí. ¿Everyone? Un momentito, un momentito. Ok, ok. Gracias. Ok, very good. Yes. Are we ready? Yes. Ready, ready. I'm ready. I'm ready. Ready. Let's go, let's practice. Very good. Ok. Primero, ¿qué es lo que van a hacer? Van a cambiar las que ya les di. Y segundo, ¿qué van a hacer? A ver. Van a hacer oraciones, van a hacer oraciones originales, positivas y las cambian a negativas. Ok. Vamos a practicar. Cuando se terminen las mías, rapidito, van con las suyas. Ok. Vamos entonces. Ok. Por si hay algún participante que tiene algún detalle, tal vez con el audio, ¿verdad? Así podemos participar todo. Vamos entonces. I sent you the invitation. Please click on join. Click on join. Click on join. Click on join. Very good. Very good. Click on join. Very good. Click on join, please. Yes. Thank you very much. Click on join. Yeah, yeah. Very good. Please click on join. Thank you. Very good. Very good. Please. Gilberto, Wilson. Yanira, click on join. Marvin, please click on join. Vamos a ver. Gilberto, Yanira, Wilson. Wilson. ¿Me confirma, por favor, si ha recibido la invitación? Vamos a ver. Gilberto, ¿qué pasó? Ah, Gilberto, ya le envié la invitación. Vámonos a practicar. Vamos a ver. Vamos a ver. Gilberto. Muy bien. Yanira. A ver. Gilberto de la Cruz ya le envié la invitación. Yanira, se la vuelvo a enviar. Yanira, se la envié de nuevo. Por favor, click on join. OK. Y Gilberto de la Cruz también. Bien. 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 Muy bien. OK. Muy bien. Gilberto, por favor, me confirma si recibe la invitación. Gilberto. ¿No la recibe? A ver, se la envió de nuevo. Vamos a ver. Acá está ya. Ya le envié la invitación, ¿será? OK. Muy bien. Ahora hay negativo. OK. Ahora hay negativo. Sin contracción, ¿verdad? Sí, ojo. Como usted hago. I am not very happy. Susan is not out here. OK. The dogs are not brown. So, am I, are not friends. OK. Very good. ¿Nidia está aquí? ¿Nidia nos escucha? Sí. OK. Oh. No, no, no. No sabía. Ni nos aparece en la pantalla hasta ahorita. No aparece. OK. Pero aquí está. Vamos a ver. Vamos a practicar los tres, por favor. OK. Excuse me, Nidia. OK. OK. Entonces, vamos, Nidia. Tú empiezas. And my mother is, is not a teacher. Good. OK. The books aren't in the bar. The girls aren't at the supermarket. My father isn't a musician. 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 Vaya. Ahora cambiamos el orden. Ajá, el orden. Ah, bueno. ¿Quién comienza? Pues comienzo yo esta vez. Bueno, entonces. ¿Hay? ¿Hay? OK. Ya las practicamos. Ahora las originales entonces. Ahora ustedes harán las propias. Ah, OK. OK. The car is not yellow. And the car is in yellow. Muy bien. My dog is black and white. OK. And my dog isn't black and white. Yes, good. 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 My father is, he's not a doctor. My father isn't. La contraída sería, eh, the doctor isn't in the hospital. Good. Excelente. Bueno, muy bien. Vaya, sigamos. Sería, she is sad today. She is not sad today. Y la otra es, she isn't sad today. She isn't sad today. Today. OK, good. Thank you. The teacher, the teacher are in the school, school, no. School, no. Now. 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 y de ahí sería The teachers are not in the school now The teachers are not, right? Ah, the teachers are not Plural, ¿verdad? Are not In the school now Very good, ok Continuation The cat is red The cat is not red Very good The cat is in red Yes Ok The rabbit is yellow Nice The rabbit is not yellow Muy bien The teacher is in the classroom The teacher is not in the classroom Ok, it's not in the classroom Very good Ok My mother is an engineer Engineer, yes Engineer My mother is not an engineer Very good, yes In the back Great And the other 16 And the other 16 And Ceci The girls are at the supermarket Yes Yes The girls are not at the supermarket Yes The girls aren't at the supermarket Yes Yes, congratulations Number 17 Number 17 Number 17 is my turn The pencil is blue The pencil is not blue The pencil isn't blue Very good And the cat is red It's in contracción It's in contracción, ¿verdad? Exactly Exacto Igual en la 14 sería The students are not in the classroom No And aren't in the classroom No 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 eat the bags the books are not eat the bags they the girls are not at the supermarket the supermarket supermarket super 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 market very good muy bien la mente no me lo llevo al aula ok me lo llevo ok vámonos ya a ver todos we practice a lot very good nice practice nice practice yeah very good ok vamos a continuar vamos a continuar hola a ver qué es lo que sucede ahora ya estuvimos practicando con las oraciones afirmativas ya estuvimos practicando un ratito con las oraciones negativas ahora vamos a ver ahora vamos con las pregos pues vamos a volver como teníamos acá originalmente nuestro acá nuestro cuadrito de oraciones para que veamos cómo vamos a modificar ahora mire vamos a ver qué es lo que sucede cuando elaboramos una pregunta lo que vamos a hacer es que vamos a mover de lugar el verbo lo vamos a ubicar estamos hablando del verbo que vamos a hacer lo vamos a ubicar al inicio de la y como va de beginning entonces aquí si lo vamos a poner con mayúscula inicial y luego al final vamos a cambiar este punto por un signo de interrogación muy bien entonces si usted ve esto es lo que hemos hecho verdad vamos a mover de lugar nuestro verbo to be esto es el verbo to be vamos a ver y entonces yo digo y susana a tall girl ya tenemos la pregunta verdad muy bien vamos a ver cómo quedaría la número tres vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a cambiar nosotros siempre vamos a pensar en un contexto de conversación porque al final para eso es el idioma verdad para comunicarnos entonces acá mire i am very happy yo no me lo voy a preguntar a mí misma verdad es como una forma de conversación de conversación entonces vamos vamos con tenemos ok you are you are you very happy are you very happy yes i am yes i am i am very happy muy bien muy bien carlita i am not very happy y carlita no puede decir carlita yo sé ok vamos entonces así miren vamos a ver are you very happy let's repeat are you very happy are you very happy ok um is susana a tall girl is susana a tall girl ok are the dogs brown are the dogs brown muy bien y qué va a pasar con las demás cuéntenme are the dogs and my dogs and my dogs oh my god ok sí muy bien ustedes la van a hacer en este momento very good vamos a ver tomemos la captura de pantalla por favor me lo llevo a practicar como tengo listo yes ready ready yes ready ok let's go let's go and practice very good ivonne se pudo conectar que me alegra que ha llegado a tiempo sí acabo de venir ok bienvenida muy bien entonces vamos a ver vamos a cambiar otra vez los los grupos verdad y vamos entonces acá estamos ya muy bien please click on join ya sabe que hacer cambiamos las oraciones a preguntas ok please click on join click on join click on join click on join thank you very good thank you very good please click on join very good very good gilberto carlita marvin janira a ver janira gilberto please janira recibió la invitación janira sí ok por favor ahorita gilberto me confirma si recibió usted la invitación por favor ok muy bien gilberto ya right now ok janira thank you ok artón en mike friend artón serían en mike friend artón and mike friend solamente ahí y la a y la a y la d y la d y la d de friend friend así sería art tons and mike somton y mike hermanos ajá no amigos 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 perdón ajá démosle el número 5 número 5 dice my my mother bueno ya está escrita ahí va my mother is a teacher ajá entonces sería is is a teacher my mother no is my mother is my mother a teacher ajá is my mother a teacher gracias coach ajá is my mother uh t uh 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 perdón a teacher 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 ahí estamos ahí estamos ah sabes que le hace falta ahí el signo de interrogación al final very good very good is my mother a teacher yes y el número 4 también jaja ok number 6 number 6 sería the house are all the houses are all the houses are all are the house are the houses all very good is all son las casas viejas ¿verdad coach? yes 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 are the house houses all ajá houses porque son casas all all ajá y el signo exacto are the house all exacto la número 6 ¿cómo sería? la 7 la 7 number 7 the boys are hungry the boys are hungry hungry yes hungry are the boys hungry very good excelente are the boys are the boys are the girls in the supermarket are the girls in the supermarket this is my father musician very good very good very good okay 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 is Susana a tall girl are the boys in the supermarket yes okay are the boys in the supermarket yes okay are Tom and my friends otra vez por favor Francisco okay each is out today okay 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 are are the teachers in the school now are the teachers okay are the teachers in the school now okay is the cap red is Maria my little sister okay okay are the students in the classroom yeah students in the classroom okay are the poops in the back are the girls at the supermarket is my pencil blue okay is my father a musician 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 yes very good very good musician 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 okay okay practicing terminamos si yes ok me lo llevo me lo llevo entonces vámonos a la aula thank you yeah ok very good practicing 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 a lot very good very good very good very good okay let's continue let's continue okay vamos a ver entonces thank you veamos acá fíjese que tengo aquí un cuadrito resumen que acá está miren usted puede ver aquí la contracción I am I am you are you are he is his his he is she is she is it is he is we are you are we are you are you are they are they are they are very good I am not I am not I am not you are not you are not you are he is not he is he is very good he is not Muy bien. Y para las preguntas iniciamos con Muy bien. Tenemos acá dos veces you, les recuerdo porque al inicio estamos con singular y acá estamos con plural. Recuerdan eso, ¿verdad? Muy bien. Vamos a prestarle atención aquí en los ejemplos solo al primer bloque. Vámonos con el primer bloque. Y tenemos We are children. Children. We are children. Children es la forma plural de child, que es niño, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la negativa. We aren't children. We aren't children. Muy bien. Ahora vamos con la pregunta. Muy bien. Are we children? Children. Very good. Are we children? Muy bien. Ok. Aquí tenemos como un resumencito de lo que hemos estado practicando. ¿Verdad? ¿Estamos bien hasta el momento? Sí. Muy bien. Continuamos con nuestro siguiente punto, ¿verdad? Vamos entonces ahora con prepositions. Very good. Prepositions. ¿Qué son prepositions? Son palabras que nos sirven ¿para qué? Para indicar la ubicación de un objeto, de un lugar, de alguna persona. ¿Cierto? Ok. Vamos entonces y vamos, aquí tenemos algunas. Miren, tenemos a la pelota respecto a la caja de todos los objetos. Vamos con above the box. Let's repeat. Above the box. Ok. The ball is above the box. 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 Ahora, fíjense bien la diferencia con esta. The ball is on the box. Está sobre. Muy bien. Nosotros solo decimos sobre, pero above no la toca. On está exactamente sobre. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, la toca. Sobre. The ball is on the box. Muy bien. Lo mismo sucede acá, miren. The ball is below the box. Below the box. Ok. Y acá, miren. The ball is under the box. Under the box. Under the box. Under the box. Muy bien. Vamos entonces. Under the box. Under the box. Muy bien. Under the box. Vamos a ver acá. The ball is in front of the box. In front of the box. Muy bien. Ok. In front of the box. En frente, ¿verdad? Y vamos ahora con el opuesto. The ball is behind the box. Behind the box. Behind the box. Behind the box. ¿Estamos bien acá? Yes. Behind the box. Muy bien. Ahora. The ball is next to the box. Next to the box. Puede ser aquí, a este lado o a este lado. Next to the box. Next to the box. Siguiente. Acá, miren. The ball is in the box. In the box. In the box. In the box. a ver entonces qué pasa acá mire the ball is among the box estamos hablando que acá estamos en medio de dos cajas y aquí está en medio de varias si ve la diferencia muy bien de boxes aquí tenemos the ball is near the box solamente es cerca y aquí casualmente está a la par y se puede confundir con next to pero puede ser aquí puede ser aquí puede ser aquí está cerca únicamente cerca ok vamos entonces y aquí es lo contrario mire the ball is far from the box ok estamos bien hasta el momento ok let's continue solo en on cuando explicó es está aquí sobre sobre que no por ejemplo se dice the computer is on the desk usted sabe que no está aquí está sobre ok sí verdad ok muy bien among the boxes among the boxes Sandrita muy bien está en medio de varias de varias among the boxes 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 adentro aquí en medio de varias así está vamos a ver repetimos repetimos bendwin es en medio de dos between among es en medio de varias among among ok next to a la par ya sea a la derecha o a la izquierda pero a la par a la par near es cerca pero next to toca la toca la caja y near solo está cerca a un costado No necesariamente Next to puede que la toque pueda que no pero está a la par el concepto es a la par a la par a la par ¿Cuál? Near Near. Near the box Near the box Next to the box. Next to the box. Very good. Next to the box. Next to the box. OK. OK. ¿Estamos bien hasta acá? Yeah. Behind. Very good. Vamos a hacer un ejercicio así rapidito acá. Porque las proposiciones en la sección 2, ustedes las ocupan para dar ubicación de lugares. Recuerden. Ya llegan por ahí ustedes. Vamos a ver. Miren. Vamos a ver. Vamos a ver este perrito. Miren. Where is the dog? Les voy a dar un minutito para que ustedes lo observen y luego lo hacemos juntos. Vamos a ver. Obsérvenlo ahorita y luego lo vamos a hacer juntos. In the box. What is in? In. In the box. The number one is in. 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 Correcto. In. Number two is on. On. Three. Five. Me dejaron, ¿verdad? Me dejaron. Next. Three. Y Gabriel. OK. Hágámoslo juntos. Vamos a ver. Vamos juntos. Juntos. Number one. Where is the dog? The dog. In the box. 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 Very good. In the box. In the box. Number two. Where is the dog? In the box. On the box. Sí, pero díganmelo en inglés. On the box. The dog is? On the box. On the box. Yes, very good. Very good. Vamos a ver. Muy bien. Number three. Where is the dog? The dog is behind the box. Behind. The dog is behind the box. Very good. On the box. Number four. Where is the dog? Behind the box. Under. Oh, yes. The dog is under the box. Under the box. Very good. Okay. Vamos a ver. Number five. Where is the dog? The dog is in front of the box. The dog is in front of the box. In front of the box. Very good. Vamos a ver. Número seis. Where is the dog? The dog is next to the box. The dog is next to the box. O tenemos otra opción, right? Over. No. It's not over. No, no, no. It's not over. No. Near. Near. Very good. It's not behind. It's near. The dog is near. Near the box. Ahora usted ve que usted no solamente es que va a decir, es esta. Tiene varias opciones. ¿Ok? Vamos. Number seven. Where is the dog? Between. 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 The dog is between. The boxes. The boxes. Very good. Very good. Ok. Number eight. Where is the dog? The dog is among the boxes. The dog is among the boxes. Among the boxes. Y mire aquí. Number nine. Where is the dog? The dog is over. Over. Oh, very good. Very good. The dog is over the box. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacer rapidito un último ejercicio con las preposiciones. Acá, mire. Esta es una vista aérea. Quiere decir que usted no me va a decir que el hotel está encima del banco. Es una vista aérea. Vamos a ver. Where is the bank? The bank is in front of the hotel. Oh, the bank is in front of the book store. Very good. Or the bank is? Next to? In front. Next to? Next to? Next to the hotel. Next to the hotel. Very good. It's next to the hotel. Very good. Okay. Where is the bus station? The bank station is behind the police station. Okay. Muy bien. Next to the hotel. Next to the hotel and the school. Police station. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos varias opciones? Entonces, imaginémonos que la entrada principal, mire, aquí está el cursor. La entrada principal es aquí, entonces usted dice, the bus station is behind the police station. Behind the police station. ¿Quién es aquí? Y aquí usted dice, the bus station is behind the police station and the school. And the school. Muy bien. Okay. Where is the library? The library is next to the city hall. It's next to the city hall or? Near the post office. Near the post office or? Near the post office. Between the city hall and post office. Near the post office, yes. Very good. Yes. Very good. Very good people. Very good. Okay. City hall es alcaldía, okay? Yeah. Vamos entonces. Los felicito. Muy bien. Vámonos al aula. Vámonos. Marvill. Muy bien. Vamos a ver entonces. Señores, hemos terminado sección dos. Bravo por ustedes. Muy bien. Los felicito. Thank you. Vamos a ver. Fíjense bien cómo estamos ahora para esta semana. El día de mañana, estamos iniciando y avanzando en la sección tres. El día jueves, estamos terminando sección tres y estamos explorando juntos el examen de medio curso. Quiere decir que para el final de esta semana, ustedes deben haber concluido section one, section two, section three, and the midterm test. Yes, very good. Yes. Como el 100%. Arriba del 80 está bien, okay? Arriba del 80. Quiere decir esto que tenemos que avanzar en la plataforma mucho, 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 mucho. Todo lo que podamos vamos a avanzar en la plataforma. Eso es algo muy, muy importante. Okay? Vamos a ver. Muy bien. Bueno, a nombre de Inglés Corporativo, les doy las gracias por su participación activa de esta noche y por su asistencia puntual. Y les invito a que nos reunamos mañana en nuestra nueva videoconferencia, ¿verdad? Para que sigamos avanzando en el módulo que están cursando del idioma inglés. Muy bien. Seguimos en la plataforma y seguimos en contacto, ¿ok? Los espero. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Have a good night. Bye. Bye, everyone. I hope on working on the platform. See you tomorrow. Yes. Bye. Bye, bye.